Parece que el olvido se adueña de mi tierra y el pan del hombre bueno se lo lleva a la hambrienta. Parece que la alianza de sierra y cordillera no fueron tan gigantes para parar la guerra. Parece que el discurso conmueve al que lo inventa, pero a mi pobre agente ya nada los consuela. Parece que el discurso conmueve al que lo inventa, pero a mi pobre agente ya nada los consuela. Parece que el discurso conmueve al que lo inventa, pero a mi pobre agente ya nada los consuela. en el día de la maratón, señoras y señores, en la gran maratón del papel, hoy 13 de abril de mayo, pero ya estamos en mayo, ¿cómo pasa la vida? 13 de mayo, perdón, sí, pero el de la diagose está para caminar, lamentablemente el tiempo expira rápidamente, voy a ir ahí en muchas figuras, está Coqui, señoras y señores, pero antes, me voy rápidamente a Rolo Pedrotti, Rolo en el escenario, adelante Rolo.